Márcale viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Y esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira No es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Yo soy de los pocos Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te vale que borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer A huevo me jodas Y pura fuerza rígida ¡Eso! ¡Trompeo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sonrió pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, marco esa cabrona a ver Si me contesta ¡Márquela viejo! ¡Ahí te va cabrona! Y pon muy buena atención Si esto es pa' ti ¡Salud con él! Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida Si no eres tú quien es Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira No es Yo soy de los pocos Que aceptan que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena beber Por beber Mentira no es Te madame borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjale, déjale, déjale Déjale a Marco esa cabrona A ver Si me contesta Márquale viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Ya está pa' ti Salud por él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú Quiero Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber por beber Mentira no es Te margen borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo me canto Y ser y sano Y pura fuerza rígida ¡Esto! ¡Tropeo! ¡Jajají! ¡Ay, ay, ay! ¡Alta la cabrona! Y mentira No es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira No es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Que te quiero comer Déjale, déjale Marca esa cabrona A ver Si me contesta Marca la vieja Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te mando a borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo mega Y pura fuerza rágida Es un tropeo Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Pero si se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala, marco esa cabrón A ver si me contesto Márquenle viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Y esto es pa' ti Salud Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marco borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo mija Y ser y sano Y pura fuerza rígida Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala, marco esa cabrona A ver Si me contesta Márquela, viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud, morena Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marco borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo meja Y pura fuerza rígida Y pura fuerza rígida Y pura fuerza rígida Es que tú y yo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala, marco esa cabrona A ver si me contesta Márquela viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Y esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú Que eres Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marco borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo me gana Y pura fuerza rígida Eso Otro pedo Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjale marco esa cabrona A ver Si me contesto Márquela viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Ya está pa' ti Salud Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te maden que borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo meca Y pura fuerza rígida Y pura fuerza rígida O tropeo Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Si se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjale, déjale Marca esa cabrona A ver Si me contesta Marca la vieja Ahí te va cabrona Y pon muy bien atención Si esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Y mentira no es Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Yo lo vuelvo a hacer Salud con él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Y mentira no es Y aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Mentira no es Mentira no es Te margen borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo mija Y ser y sano Y pura fuerza rígida Eso Otro Tropeo Y mentira no es Y mentira no es Y aún sigue esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonreo Sonreo para las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te margen borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjale a Marco a esa cabrona A ver Si me contesta Márcale viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber por beber Mentira no es Te marco borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo meja Y pura fuerza rígida Y pura fuerza rígida Y pura fuerza rígida Es tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala, marco esa cabrona A ver Si me conté eso Márquela viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Y esto es pa' ti Salud Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te vale que borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo meca Y pura fuerza rígida Eso ¡Trompeo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ata la cabrona! Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Si se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver Con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer ¡Márquela, detengala! Déjale marco a esa cabrona A ver Si me contesta ¡Márquela, viejo! Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Te marco a esa cabrona ¡Márquela, viva a esa cabrona! ¡Márquela, viva a esa cabrona! ¡Márquela, viva a esa cabrona! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Puedes decirle que estoy a tus pies, llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué, no quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien es, y mentira no es, que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo, sonrío pa' las fotos pero estoy dolido por Dios te lo juro, es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo, y mentira no es, yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex, a los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer, ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber, mentira no es, llenarme borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer, y mentira no es, que aún sigo esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo, sonrío pa' las fotos pero estoy dolido por Dios te lo juro, es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo, y mentira no es, y mentira no es, y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex, a los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer, ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber, mentira no es, te marqué borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer, que te sirve de hacer, que le soy de los pocos que aceptes mes con su ex, en miren, Har센 y Matria que te quiero comer, te quiero liberar que te lo juro ya no es lo mismo, que me lleve la pena beber, o sea, mm. que no, pegarle gamer, que fumar aries es lo mismo del mundo y famel, que me lleve la pena ser, y sed, que me te quiero conducir. ¡Pus fon muy buena atención, y cuantos tragos para mi esc, que tampoco teicles sistema de muerte a Bachvar a Você vuelve a querer collected en mi her click, Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos pero estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te margen de borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos pero estoy dolido y por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Y mentira no es Y mentira no es Y mentira no es Déjala déjala marco esa cabrón a ver Si me contesto I don't know where I'm going, going, going Well I know that I'm going, 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 yeah I'm fucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!